En los mejores modelos de temporada de verano Enrico, esta canción se llama Lincor maldito ¡Vamos! ¿Dónde está la marcha más alegre? Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos! ¡Vamos! Lincor maldito, ¿por qué te tomo? Lincor maldito, ¿por qué te tomo? Si con mi vida vas a acabar Si con mi vida vas a acabar ¡Ay, Lincor maldito! En las cantinas de arriba abajo En las cantinas de arriba abajo Vivo tomando sin trabajar Vivo tomando sin trabajar Cerveza negra, cerveza rubia Cerveza negra, cerveza rubia El cañacito es lo mejor El cañacito es lo mejor ¡Salud, salud! Toda la gente que me critica Toda la gente que me critica Que me critica Que me critica, que me da igual Que me critica, que me da igual ¡Qué hecho! Soy borrachito, soy carranero Soy borrachito, soy carranero Como este cholo ya no hay, ya no hay Como este cholo ya no hay, ya no hay ¡Qué rico cholo! ¡Qué buen cholo! Para la gente de Producto Latio Coluche Producto Latio Coluche Saludos Y donde esta noche nero Donde esta noche nero Donde esta noche nero Donde esta noche nero Arriba, arriba El día que yo me muera De mi no se han de olvidar Porque en el recuerdo tengo Canciones para cantar El día que yo me muera De mi no se han de olvidar De mi no se han de olvidar Porque en el recuerdo tengo Canciones para cantar Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito ¡Mueve la palita! ¡Mueve la palita! ¡Así, así, así! ¡Cintura, cintura, cintura! El día que yo me muera De mi no se han de olvidar Porque del recuerdo dejo canciones para cantar El día que yo me muera, de mí no se ha de olvidar Porque del recuerdo dejo canciones para cantar Esa poquita, ese taquito, esa poquita, ese taquito ¡Ay, mi corazón! ¡Cómo se agita! ¡Ay, mi corazón! ¡Cómo se agita! Al verte solita, linda palomita Al verte solita, linda palomita ¡Ay, corazón! Dame tu cariño, no seas maleta Dame tu cariño, no seas maleta Que por tus amores me mando ahorita Que por tus amores me mando ahorita Escucha mi amor, escucha Mi chica llana ya no me quiere Mi chica llana ya no me quiere Mejor me quedo con mi chocanita Mejor me quedo con mi chocanita ¡Uy! ¡Uy! Saludos para el gato Gabriel Para el gato Gabriel, saludos Renan Hernández Renan Hernández Para su esposa, saludos Vamos chupete Y ahora Ay, mi corazón Como se agita Como se agita Al verte solita, linda palomita Al verte solita, linda palomita Dame tu cariño, no seas maleta Dame tu cariño, no seas maleta Que por tus amores me mando ahorita Que por tus amores me mando ahorita Mi chica llana ya no me quiere Mi chica llana ya no me quiere Mejor me quedo con mi chocanita Mejor me quedo con mi chocanita Mi chocanita Dijo no, dijo tío no Miguelito Ella me abriga mejor Saludos, saludos Oye, Juan de Bustamante Saludos, barbosa Perro materiales Rellenos José Luis López La flor de la margarita Tiene mucha duración Así quiero que me dure Tu amor en mi corazón La flor de la margarita Tiene mucha duración Así quiero que me dure Tu amor en mi corazón La flor de la margarita Tiene mucha duración Tiene mucha duración Así quiero que me dure Tu amor en mi corazón La flor de la margarita Tiene mucha duración Así quiero que me dure Tu amor en mi corazón Tu amor en mi corazón Y dónde están los varones Dónde están los varones Dónde están los varones Dónde están las mujeres Dónde están las mujeres Dónde están las mujeres Dónde están las mujeres A la mujer y a la plata Hay que saberla gozar Mañana llega la muerte Más llego se ha de quedar A la mujer y a la plata Hay que saberla gozar Mañana llega la muerte Más llego se ha de quedar Uy Ya sabes A la mujer y a la plata Hay que saberla gozar ¿Dónde están los cheleros? Chelitos arriba Salud, salud Chelitos arriba Salud, salud Chelitos arriba Salud, salud Salud, salud Sí, levante lleno Eso Eso Zapateadito Zapateadito Zapatea, zapatea Y cómo bailan otras sex y bailarinas Vamos ahí Zapatea, zapatea, zapatea Eso 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 Terrigo Valdesina, 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 valdesina Cintura Ajá Ajá Muchito Saludos para Carlitos Ramírez y Beckman Studios Se viene una privicia Ya lo saben Calientita del horno De Beckman Studios De Beckman Studios Gracias por ver el video ¿Cómo se va afoliar la pestaña? ¿Cómo se va afoliar la pestaña? No Paseo De hemen ¿Cómo se va a axar las? Yo leo la pestaña que es un poco más? ¡No!